Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hipergoli nos detenemos nuevamente en el bazar para ofrecerle más opciones de mesas para estas fiestas. En esta primera vista vemos un mantel cuadrado antimanchas de 1.80 en tonalidad champagne que va muy bien con la carpeta en la que se luce un importante centro de mesa navideño además de candelabros de resina. Les describimos la vajilla, porcelana oxford para los platos rectangulares con detalles de finas pinceladas, cubiertos de acero inoxidable de la línea Atenas de Tramontina y copas de cristal rona. Damos una vuelta de página y la propuesta incluye este mantel rectangular de 2.70 de raso con 12 servilletas. Hay otras alternativas de mantelería muy viables en dimensiones, texturas y bordados muy variados. Los platos son de porcelana blanca oxford de líneas muy netas que se adquieren a granel, las copas de cristal de bohemia y los cubiertos de gamusa. Estos últimos solo se venden en juegos. Se completa esta vista con centro de mesa, candelabros de resina y pics navideños que quedan muy originales en la presentación. Le recordamos que continúan las 12 cuotas con hora 12 y si es titular de tarjeta nevada, tres cuotas todos los días.